Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda llamá al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Tras el telebingo de cada jueves del Club Atlético, llegamos aquí para San Genaro Noticias. Para esta media hora de información en esta jornada que fue realmente muy agradable. Si bien estuvo algo fresco en las primeras horas de la mañana, ya luego desde el mediodía. Y a esta hora también tenemos una temperatura para poder andar o para no estar tan abrigados adentro de casa. Vamos a estar en un ratito hablando de la situación sanitaria. Anoche te contábamos sobre nuevos datos respecto a la situación epidemiológica, con nuevos casos, más de 30 activos en nuestra ciudad. También hablaremos de la actualidad y el trabajo de desarrollo social. Estaremos con el micro de Economía de Ale Bonalumi. Todo en esta media hora del noticiero, en esta semana de Copas, porque se vio el martes la eliminación de Boca y de Racing, de Libertadores. En la jornada de ayer la clasificación de River, pero con ello la eliminación de Argentinos Juniors, de Vélez, de Defensa y Justicia, de Arsenal de Copa Sudamericana. Independiente está muy complicado ahora, faltaban apenas algunos minutos y necesitaba dos goles más. El panorama complejo para los equipos argentinos, donde en un ratito va a estar cerrando esta semana de Copa Central en el gigante frente al Táchira de Venezuela. Así que bueno, ojalá se dé un triunfo del Canalla para poder avanzar y romper un poquito con esto de que solamente River, porque enfrentó a un argentino, haya sido el clasificado. Vamos a estar también con diversas informaciones más, pero ya a los datos del tiempo. Cielo parcialmente anulado, una linda noche, el actual es de 10 grados. Cielo parcialmente anulado, una linda noche, el actual es de 10 grados. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credit Coop Cooperative, la banca solidaria. Estamos en una de las cuatro viviendas en lote propio que estamos construyendo. Estas cuatro viviendas se suman a las 12 viviendas que ya tenemos terminadas con este mismo programa de vivienda en lote propio. Mientras tanto, sigue avanzando la construcción de las 15 viviendas en el barrio en calle Juan Perón y Eva Perón. Vamos a meternos directamente en temas sanitarios, situaciones epidemiológicas, vacunación para los menores. Actualidad pura con Carolina Benanzetti, profesional de salud de nuestra ciudad, que siempre nos mantiene al tanto de todo lo que pasa. Vamos a ver qué nos cuenta, Caro, sobre la actualidad epidemiológica. Sí, en el día de ayer, el 21 de julio, registramos un total de 13 casos nuevos que nos dan una cantidad de personas con la enfermedad activa o la infección activa de 31 personas. Y, lamentablemente, registramos también una persona nueva fallecida, teniendo un total de 28 fallecidos en nuestra ciudad. Se habían realizado el día martes 24 hisopados en salud pública, siendo positivos un 50%. O sea, 12 nos dieron positivo. Y en el sector privado se habían realizado 6 con positivos 1, un solo caso. En el día de hoy también hemos realizado 30 hisopados, que estamos a la espera de los resultados esta noche. Seguramente ya mañana viernes lo vamos a conocer también aquí en la ciudad y tendrán difusión en lo que es el noticiero. Caro, ¿cómo está el número, por lo menos lo que se sabe, si es de ocupación de camas aquí en la ciudad justamente con pacientes COVID? Bueno, en las últimas semanas el número de camas en el hospital es bajo, pero la clínica aumentó un poco, no a camas llenas, o sea, hay disponibilidad. Ahora se está observando que las vacunas colocadas han cumplido el objetivo que es disminuir la morbimortalidad y por lo tanto se ve no tanta cantidad de casos graves. Si bien la circulación del virus sigue estando, la infección se sigue produciendo en menor escala porque está disminuyendo, la cantidad de personas que enferman en forma grave son muchas menos. Bien. Te tengo que preguntar también, consultar, porque obviamente la comunidad lo tiene que saber, acerca de lo que es esta convocatoria que se abrió a lo que es la inscripción para la vacunación de menores de 12 a 17 años. Sí, sí, eso comenzó esta semana, bueno, y con el mismo objetivo del plan de vacuna desde el comienzo, desde la vacunación en enero de este año, o sea, teniendo en cuenta que el primer objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad, es necesario seguir vacunando y completar esquemas, es decir, todas las vacunas que tenemos son dos dosis, es fundamental que todas las personas tengan las dos dosis y ampliar las poblaciones a vacunar. Por eso ahora entra en tema, digamos, la inscripción a menores de 18 años. En cuanto a la inscripción, que comenzó esta semana, que ya está abierta, es importante que la población sepa que no hay un rango etario. O sea, si una mamá, un papá, quiere inscribir a un niño de 13 años, lo va a poder hacer porque no tiene un límite de edad para la inscripción. Pero sí se está, digamos, el rango etario A como objetivo es entre los 12 y los 17 años, y esa es la población de las cuales ya se pueden cargar los datos de los niños. De hecho, al día de hoy hay 15.000 inscriptos entre esas edades. El tema es solamente inscripción, o sea, cargar los datos. Ahora hay que esperar que ANMAC apruebe las vacunas para su uso en este rango etario. Caro, se conoce que, o por lo menos se sabe, ¿no?, que la vacuna Pfizer vendría a ser la única para vacunar a menores, ¿cierto? Esto es así. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar con la otra vacuna, que tanto se habla, que puede llegar al país, que también necesitaría algún tipo de autorización, por lo que sería el órgano regulador de Estados Unidos, para que puedan ingresar aquí a Argentina, y también ANMAC pueda probar como es la moderna? Sí, está perfecto. Al momento, al día de hoy, 22 de julio, la única vacuna aprobada para menores de entre, bueno, menores de 18, es la Pfizer, pero nosotros no la tenemos. Esa vacuna está aprobada tanto por la FDA, que es la entidad de Estados Unidos que vos haces referencia, y la de la Unión Europea. En el caso de Argentina, nosotros vamos a contar con dos vacunas para los menores de 18, que son la moderna, que tiene la misma tecnología que la Pfizer, porque es una vacuna, a ARN mensajero, pero no está todavía aprobada por FDA y por ANMAC. Esas son, cuando dije que se necesita la normativa y aprobar por las entidades poder aplicarla, esa es la aprobación a la cual se está esperando. De hecho, la semana pasada ya llegaron 3 millones y medio de dosis de moderna a nuestro país, que está guardada, esperando la autorización para su uso pediátrico con comorbilidades. Bien. Con comorbilidades. En cuanto a la aplicación de esta vacuna en lo que sea la factibilidad, ¿cierto? Lo que es la vacuna moderna aquí en el país. Sí. ¿Qué modalidad lleva de aplicación? ¿Una dosis o dos? Dos dosis, dos dosis, sí. Todas las que nosotros tenemos son dos dosis. La otra vacuna que se está hablando va a ser utilizada para menores es la Sinopharm, que, digamos, ¿qué pasa? China, que es el país de origen de esta vacuna, autorizó el uso de la Sinopharm en menores de 18, desde 3 años a 18, a diferencia de la moderna, que es desde 12, pero como una situación de emergencia. Es decir, no por ensayos clínicos. De hecho, todas las vacunas ya utilizadas se están estudiando en poblaciones de menores, la AstraZeneca, la Sputnik, todas. Pero la Sinopharm está aprobada por emergencia en China, y entonces Argentina pidió al fabricante la información para que nuestro ente regulador, que es ANMAT, revise y apruebe su uso en nuestros niños, en los menores de entre 12 y 17 años de Argentina. Se calcula que entre 100.000 y 200.000 niños y adolescentes con comorbilidades serán la primera fase de esta vacuna. Siempre Argentina cuenta con más cantidad de fases de Sinopharm que de las otras. Esa es una realidad. Bien. Caro, también te tengo que preguntar algo que uno, bueno, de acuerdo a la labor que realiza, trata de indagar, y a lo mejor en el punto más específico, o sí, o más o menos, pero tiene que ver justamente porque cuando se habla que Moderna o Pfizer serían justamente las concordantes, vacunas para ser aplicados en menores, justamente, ¿qué contenido o elementos contendrían y que sean, a lo mejor, no sé si llamar beneficiosos o menos perjudicial para la aplicación para los menores? ¿Qué es lo que contienen estas vacunas? Claro. Las diferentes, digamos, toda vacuna tiene una tecnología, se llama, ¿no? Es cómo se fabricó. La Moderna y la Pfizer tienen la misma plataforma, ya que la tecnología es a ARN mensajero. Argentina nunca utilizó una vacuna de esta tecnología, de las anteriores, la del calendario. En cambio, la Sinopharm es una vacuna a virus inactivado, es decir, tiene el virus entero, la inmunidad la genera contra todas las proteínas del virus, por supuesto, sin causar la enfermedad, porque está inactivado, y nosotros sí tenemos experiencia en este tipo de tecnología de vacunas. Digamos, esas serían las tecnologías. Después, ¿de qué también se habla en vacunas? De seguridad y de eficacia. Entonces, se está viendo que Moderna tiene un 94%, es un porcentaje mayor de eficacia. Es decir, que logra una inmunogenicidad más alta, pero, digamos, siempre que se habla de una vacuna, es importante ver para qué población está dirigida. Nosotros estamos hablando de vacunar a niños menores a 18 años, y nosotros hasta el momento hemos observado que los niños y los adolescentes tienen un riesgo muy inferior a los mayores para desarrollar una enfermedad grave. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vacunar a los menores de 18? Y la respuesta es lograr la inmunidad colectiva, es decir, lograr esa famosa inmunidad rebaño que venimos hablando desde que comenzó una pandemia, porque para poder hablar de que la pandemia está llegando, no que el virus no exista, sino que la pandemia llega a, digamos, la última parte, es necesario lograr esta inmunidad rebaño, que significa que el 80 al 90% de la población esté vacunada. Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Un abrazo grande para Luis Toledo, para Mari, que están siguiendo el noticiero, como cada noche lo hacen. El abrazo también para Ariel Leto Celos y su familia, que cada noche también son fieles televidentes del noticiero. Escuchábamos los conceptos de Caro, la claridad y sobre todo hablándonos de las vacunas y las diferencias. Ahora, actualidad, desarrollo social. Vamos a compartir la entrevista con la coordinadora del área, con Agustina Rula. Muy bien, tomamos contacto con la psicopedagoga Agustina Rulo. Ella es coordinadora del área de desarrollo social de la Municipalidad de San Genaro, a quien ya estamos saludando. Hola Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Andrés, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, gracias desde ya por estos minutos. Y bueno, vamos a charlar un poquito del trabajo, de la actividad, de lo diario que se viene desarrollando en el área que te ocupás, ¿no? Desde hace ya tiempo aquí en la Municipalidad. Y más precisamente, brindar esa información, aclaración, ese servicio, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta convocatoria que salió ya en los últimos días para la inscripción a la vacunación contra el COVID-19 para menores de 12 a 17 años. Exactamente, Andrés, desde que surgió la convocatoria a la inscripción para la vacuna contra el COVID-19 a menores de entre 12 y 17 años, bueno, hemos decidido colaborar con los vecinos por el hecho de que quizás en algunas situaciones no cuentan con los recursos y los medios necesarios. Entonces, bueno, estamos a disposición y al servicio de quien lo necesite. Ya sé desde ayer que hemos recibido demandas para ayudar a inscribir a algunas familias, a sus niños o algunas dudas que tengan. Cuentan con la oficina, pueden llegarse, comunicarse a través del WhatsApp de desarrollo para lo que podamos colaborar con respecto a la inscripción. A raíz de todo esto, Agustina, me imagino un poco el interés, ¿no?, de los papás, de las mamás, de que el día de mañana cuando salga la posibilidad, ¿no?, de la vacunación para los menores aquí en el país, en Santa Fe y más aún todavía, por supuesto, en la ciudad de San Genaro, pueda ser efectivo todo eso. Exactamente. Yo creo que la población va tomando de a poco noción de la importancia de vacunarse, de ser responsable de nuestra propia salud y la del otro, y también en esto involucrar a los niños, ¿no es cierto? Seguro que es así. Además de todo esto, y me parece que está bárbaro, ¿no?, el hecho de estar acompañando a la comunidad en el caso de que así lo requiera, justamente por un tema tan trascendental que estamos transitando, que es esta pandemia por COVID-19, hay otras actividades justamente que se está preparando lo que es el área de desarrollo social de la municipalidad y tiene que ver con el comienzo ya de próximos talleres, ¿cierto? Exactamente. Durante los últimos años siempre hemos contado con actividades grupales que se ofrecían a diferentes sectores, digo, referido a mujeres, niños, jóvenes, bueno, por cuestiones de salud, de la pandemia y por resguardar la integridad de todos, no hemos podido realizar, tanto el año pasado como este, este tipo de actividades, ya que no podía concurrir un grupo, digamos, y más aún en espacios cerrados. Ahora que las situaciones epidemiológicas nos acompañan, en el sentido de que hay más gente vacunada, que hay un poco más de posibilidades y de habilitaciones, vamos a comenzar con las talleres, obviamente con los cuidados necesarios, con límite de cantidad de integrantes y tratando siempre de que sea en un lugar con ventilación. Este año los talleres de desarrollo se van a realizar en el Club de Leones, que aprovecho a agradecer a los referentes de esta institución que han brindado este espacio a la municipalidad, que se ha ido reacondicionando durante los últimos meses para que los podamos usar, debido a que tiene muy buenas condiciones, espaciales sobre todo, y de ventilación para poder realizar este tipo de actividades. A partir de este lunes 26, que van a comenzar a observar las plaquitas en la página de la municipalidad, con información sobre horario y las temáticas de los talleres, para que quienes deseen concurrir puedan acercarse a la oficina a inscribirse, ya que como dije anteriormente, contamos con cupos limitados, debido a la capacidad que debemos cumplir, ¿no es cierto?, como corresponde. Sobre las temáticas, bueno, va a haber un taller para niños, un taller en un rincón de infancia, a cargo de la fonaudióloga Dariana Piedra Buena. La idea es que los chicos puedan tener ahí un espacio lúdico, recreativo, para poder estallarse más en su niñez. Además va a haber un taller para mujeres, de manualidades, un lugar para poder desarrollar la creatividad y poder tener un espacio propio, ¿no es cierto? Y es la idea también llevar a cabo un taller de la bañilería, dirigido a quienes deseen aprender sobre ese oficio. Bien. Con respecto, justamente mencionabas al local del Club de Leones, ya me acuerdo que del año pasado había encarado la municipalidad, ¿no?, el hecho de tener y llevar adelante la refacción, ¿cierto?, porque si bien había sido ofrecido por esta institución para realizar talleres allí, seguramente ya con los detalles finales, ¿eh?, para dejar todo listo y para que así se produzcan los, y se generen los talleres, esto que estás comentando, Agustina. Exactamente. Durante estos últimos meses, aprovechando que, bueno, la situación epidemiológica no nos permitía llevar a cabo las actividades, quise aprovechar el tiempo para poder reacondicionar este espacio, que reitero, está muy bueno, cuenta con una galería, patio, que es muy lindo el parque que tiene, y además adentro es reespacioso. Entonces, bueno, aprovechar este espacio es una muy buena posibilidad para hacer algo estos meses que quedan del año con respecto a los distintos sectores de la población. Bien. ¿Están trabajando también con algún tipo de programas que bajan de la provincia, Agustina? Mira, como otros años, contamos con los diferentes convenios con la Secretaría de Niñez, y también de la Secretaría de Igualdad y Género, que nos permiten poder tener funcionando dentro de la Secretaría el equipo interdisciplinario. Bien. Con respecto a lo que es el área, justamente allí de la mujer, también me imagino con consultas diarias, como siempre, se ha conformado ese gran equipo de profesionales atendiendo las demandas y los requerimientos justamente de la mujer sangelarina ante una situación especial, ¿cierto? Exactamente. El equipo interdisciplinario de desarrollo, en el cual se encuentra el área de la mujer y el área de infancia, está activo todo el tiempo, no descansan, hay demandas, asesoramientos y consultas continuamente, a las cuales, bueno, en la medida de lo posible, en el requerimiento de urgencias y todo, tratamos de responder. Bien. Yo desde ya te quiero agradecer por estos minutos, Agustina. Gracias, como siempre, por los minutos dispensados para lo que es el noticiero San Genaro Noticias, como siempre, por brindar tu aporte, la información y todo tipo de novedades que haya y que refiera justamente al área de desarrollo social de la Municipalidad de San Genaro. Muchísimas gracias a vos, Andrés, que siempre nos brindás un espacio para mantener informada a la población. Gracias desde ya, ¿eh? Un gran saludo para vos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Agustina. Gracias. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. www.sn.com.ar Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de Omnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Momento de irnos a hablar de economía. Ya saludamos en esta noche a Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, jornada muy movida nuevamente en los mercados, especialmente el dólar blue. Volvió a picar en punta. No fue tan brusca el salto como días pasados, pero recordemos, el dólar viene subiendo un 13% en lo que va del mes. No es el dólar lo que sube, sino lo que baja es el peso frente a todo lo demás. El dólar no es sin más ni menos que un componente de la economía argentina, un producto más de la economía argentina. El tema es que, a ver, hay sectores que se han hecho de más pesos. Y algunos pueden, tienen la suerte, de poder dolarizar para preservar el valor de su dinero. Gente que cobró el aguinaldo, gente que recibió la primer cuota de devolución de ganancias, gente que no le descontaron ganancias, algún porcentaje de paritaria, toda esta masa de dinero, algunos les sirvió para pagar deudas, otros para ponerse al día con las compras, y otros, bueno, para tratar de cuidar esa plata en el mercado ilegal. Y hoy, ni ayer, ni en los últimos días, las manos amigas salieron a frenar este incremento. Desde el gobierno, hoy mismo, dijeron, no nos preocupa, no va a haber saltos cambiarios, ni antes ni después del proceso electoral. Tiene, sí, sí, la verdad que tiene herramienta, que tiene el poder de fuego, y creen además en el mercado, que como sucede habitualmente, era un pico lógico, por los motivos que yo le digo, la inflación, entre otros, y que después no va a volver a los valores que conocimos, 145, 150, pero que este tiene que ser un techo y reubicarse, por lo menos por un tiempo, en 170, 175, 165, veremos. Es un mercado muy chico. Recordemos también que el gran protagonista del mercado cambiario blue, negro ilegal, es el turista. El turista local que compra dólares para llevarse, y el turista extranjero que viene y vende dólares al blue para sacar más pesos, y ese mercado se redujo a la mínima expresión, es muy chiquito. A ver, el gobierno lo mira de reojo, no se asusta, los formadores de precios, aquellos que sí miran psicológicamente el dólar blue, están atentos, pero todavía no veo ese motivo de preocupación grande de otras épocas, veremos. Veremos, creo que 200 para muchos es un valor psicológico importante, y el gobierno no va a permitir que por lo menos por ahora pegue el salto, teniendo en cuenta sus aspiraciones electorales de corto plazo. Y la última noticia, muy breve, tiene que ver con específicamente el campo. Y el campo y la carne. Hoy dio a conocer el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, los aumentos que vivimos. Y hay cortes como el asado en tira que subió más del 100%, la nalga subió el 80 y pico por ciento. Nos están obligando a hacernos vegetarianos, ningún bolsillo aumentó ni por asomo esos porcentajes. Estamos muy mal en ese sentido, y no se incentiva la producción. Está bien que demora la puesta a punto de la carne para salir a la venta, pero necesitamos comenzar. Hoy no hay ningún incentivo. Me parece que fue un grave error tomar medidas sobre el mercado de exportación de carnes. Perdimos mercados, no ingresaron dólares, la carne aumentó, cayó el consumo, se enojaron los productores. Me parece que fue un grave error, que el gobierno íntimamente lo sabe, no lo reconoce, y que lentamente va a ir normalizando. Ojalá sea así, pero bueno, la verdad que en economía los errores, tarde o temprano, se terminan pagando. Chao, les dejo un abrazo grande, buenas noches y hasta la próxima. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Llegamos al final de este jueves del noticiero. La temperatura para mañana, mínima de 9 grados, máxima de 27. Una agradable jornada con el cielo despejado durante todo el día. Para el sábado, parcialmente nublado, también con una máxima estimada de 29 grados, la mínima de 11 grados. Vamos al dólar, 95,50, 101,50. El real, 18 pesos y 20 pesos para compra y venta. El euro para la compra, 113 pesos, para la venta, 119. Pizarra de cereales, trigo, girasol, el sorgo, como vemos sin cotización, 18.500 el maíz, la soja 32.310. Y como les decía anteriormente, llegamos al final de esta emisión y como cada jueves en la continuidad, se viene Norberto Corosito y gente de mi pueblo. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.